Esta fue la reacción del campeón Prichard Colón después de unos ejercicios al lado de su madre. Como bien sabemos Prichard Colón se encuentra en terapias, masajes y demás, ya que sinceramente esto le está ayudando muchísimo en todo su proceso y sus padres no lo han abandonado en ningún momento. Por las redes sociales de la señora Nieve Colón, madre de Prichard, tanto como en la de su padre Richard, comparten día a día todo su proceso, todo su avance y constantemente están mostrando el diario de vivir del campeón. Ya que muchas personas nos preguntan que donde pueden seguir viendo videos del campeón, así como ya mencionamos los nombres de sus padres, así lo pueden buscar en las redes sociales, Facebook y ahí podrán encontrar todo el contenido también de El Campeón. Pero también queremos recordarles que en este canal hemos abierto una sección exclusivamente para Prichard Colón, todo lo relacionado con su vida, su avance, su proceso y todo lo que tiene que ver con El Campeón. Si te gustó este video no olvides darle like, si también deseas puedes suscribirte al canal para que no te pierdas cada uno de nuestros videos relacionados con Prichard Colón.